Amigas y amigos de Somos Ángeles ¿Cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es cáncer, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este ahora, en este presente, en este ya, en el preciso momento en el que te traen los ángeles. Y que has conectado con Xiomara y con Somos Ángeles. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este ahora, energías dirigidas a ustedes, amores míos, del signo de cáncer. En esta época, en este presente, en este ahora, en este hoy que viene para ustedes como energía. Vamos a mirar el signo de cáncer, en este hoy, en este ahora, en este presente, en este ya, que energías importantes vienen para ustedes. Y ya vamos a mitad de mes de enero, Diosito Santo, el tiempo va muy rápido. Vamos a mirar entonces para este divino signo zodiacal que viene como energías, bendiciones mil. Para mi queridísima Yadi, allí en Estados Unidos, mamacita linda, Dios te ilumine y te bendiga. Vamos a mirar entonces, energías para el signo de cáncer en esta época, en este presente, en este ahora, signo de cáncer. Vamos a mirar. Bueno. Signo de cáncer, la carta de la perspectiva, acompañada del número 12, que nos habla del mismo arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor, que existen diferentes formas de hacer las cosas con respecto al amor, o sea, dirigidas al tema del amor. Estoy viendo que algunos de ustedes se están tomando ahí como un tiempo, como una pausa. Puede ser que si están en una relación, están así como con freno de mano, pensando en, bueno, esperemos, démonos un tiempo prudente para mirar qué está pasando y si realmente vale la pena esta relación. Porque vas a estar pensando que existe una manera diferente de enfrentar ciertos retos que tienen como pareja para algunos de ustedes, en donde las cosas no han estado del todo como tú quisieras. Es decir, vas a estar atreviéndote a hacer las cosas de otra manera para rescatar para algunos de ustedes una relación en la que ha habido cierto choque o cierta toxicidad. Viene el número 5 del arcángel San Miguelito para ustedes, amores míos, signo de cáncer, que habla sobre que hay una situación para algunos de ustedes, es una lectura general, que tiene que ver con algunos de ustedes que tienen una pareja con la que pelean, van, vuelven un día sí, un día no, un día sí, un día no, entonces esta situación definitivamente no te beneficia y tú lo sabes. Esta carta te está hablando a liberarte de los apegos, a contemplar un modo más inspirador de enfocar el tema de tu relación, de enfocar una manera diferente, incluso buscar terapia, ayuda de terceros para que las cosas, si tú sientes que se están saliendo de las manos y ves que tú quieres a tu pareja y que sientes que tu pareja también siente situaciones, siente emociones en positivo dirigidas a ti, aún a pesar de ciertas tormentas que vienen los dos, sería importante que se ayudaran a través de la terapia, eso es lo que estoy viendo, viene la carta de la paz, la verdad estoy viendo que algunas personas que están en una relación, signo de cáncer, están pensando muy pero muy seriamente en dejarla atrás, son lecturas generales, tú puedes pensar, no, yo no me quiero separar, pero pues sí, importante por lo menos aclarar ciertas circunstancias porque veo que te vas a estar liberando del pasado para algunos de ustedes, puede ser un pasado tóxico y que ustedes estando en pareja pues definan realmente qué es lo que desean y cambien de conductas, o esto de liberarte del pasado tiene que ver con un futuro enriquecedor que pudiera ser o se pudiera estar dando estando sola o estando sola, es importante y te lo dice esta carta que dejes de querer controlar la realidad y que te rindas a la voluntad divina, a veces no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiere para nosotros, a veces muy a pesar de la terquedad con la que a ratico nosotros enfrentemos una relación de pareja, porque esto es lo que me está saliendo de entrada, viene el haz del arcángel Ariel, amores míos prepárense porque viene dinero, viene plata para ustedes, signo de cáncer en esta época, mira qué linda carta, estudia de suerte, nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo, para algunos de ustedes viene ya sea un cambio de trabajo o también podría venir un ascenso importante, signo de cáncer más si lo estás esperando, viene o te marca el 2, la suma sacerdotisa, esta carta es bastante interesante, desde el arcángel Ariel te está hablando sobre que vas a tener bastantes o poderosas más bien percepciones, en esta época revelaciones desde la reflexión misma de la meditación que te van a proporcionar una información importante, puede ser a través de un sueño, y vas a decir bueno ya como que el sueño me está o la revelación que he tenido me está dando respuestas sobre qué debo hacer con mi vida para sentirme en paz, veo que algunos se puedan estar sintiendo un poquito mortificados con respecto a algo, puede ser el trabajo, puede ser la familia o puede ser la misma pareja, el 6 del arcángel San Miguelito para ustedes amores míos, signo de cáncer, me habla sobre una luz al final del túnel, o sea vas a estar suspirando de alivio, vas a decir ay Dios mío después de esta tormenta que yo viví en esta época, puede ser con respecto a un trabajo, puede ser con respecto a una persona o alguna circunstancia allá como que ha concluido, por eso te decía una luz al final del túnel para algunos de ustedes puede darse un viaje en esta época, y también podría darse un traslado, también puede ser de ciudad de residencia o un traslado también al interior de la organización o de la empresa en la que tú estés trabajando, vamos a mirar para ustedes amores míos también, signo de cáncer para quienes estén solitas o solitos y a la orden que viene como energía para ustedes en este presente, en este ahora, en este hoy, vamos a mirar, entonces amores míos, signo de cáncer en esta época para quienes están solitas, para quienes están solitos, signo de cáncer en este ahora, en este presente, en este ya energías importantes, desde este hermoso, hermosísimo tarot de las energías y de los chakras, vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, signo de cáncer, quienes están solitas, quienes están solos en esta época, bueno, veo que se van a estar abriendo al descubrimiento de conocer una persona nueva, signo de cáncer que tú dices, no, yo no quiero conocer a nadie, yo creo que yo no nací para amar, nadie nació para mí, mentiras mi amor, porque ahí te viene una persona por energía que quiere tener algo contigo, pero se han presentado ciertos obstáculos, ciertas circunstancias, malos entendidos, chismes, mira que hay alguien todo oídos, metido en la relación que tú quieres tener con alguien, estás sola, estás solo, hay una posibilidad importante de tener una relación con alguien, pero alguien se ha metido en la mitad, puede ser con chismes, con enredos, pero a la final, si ustedes se sentaran a hablar, estoy viendo que podrían llegar a ser tal para, mirar cuál signo de cáncer, también para que lo tengas bastante, bastante presente, vamos a mirar, para quienes están ahorita en una relación, en pareja, signo de cáncer que viene para ustedes en esta época, en este presente, en este ahora, desde este hermoso, tarot de los angelitos, vamos a mirar entonces, signo de cáncer para quienes están en este ahora, en este hoy, en este presente, en una relación, vamos a mirar, quienes están con su amorcito corazón en esta época, en este presente, en este ahora, que viene para ustedes, vamos a mirar, entonces, vamos a mirar quienes están en una relación de pareja, signo de cáncer, que viene para ustedes, vamos a mirar, signo de cáncer en esta época, en este presente, en este hoy, ángel, bueno, vamos a mirar, quienes están en pareja, ángel 27, me marca fuertísimo, mira el 27 allí en Google, porque me marca mucho ese número para ti, piensa mucho en ese número, lo estoy sintiendo, desde que empecé incluso la lectura número 27, tenlo presente, míralo allí en Google, mira, ojo, ojo con la relación que tienen algunos de ustedes, signo de cáncer, quienes están en una pareja, mira, Dios que castiga a los malmados, ten mucho cuidado, signo de cáncer, si estás en una relación de toxicidad, busca la luz, la luz, ¿qué significa? La luz está dentro de ti, pero la luz, hay que buscarla también, estoy viendo que, es como si necesitaran ustedes de ayuda, puede ser de ayuda terapéutica, o que tú estés buscando, de cierta manera, hablar con terceras personas, para que entren a mediar qué está pasando en esta relación, en donde hay toxicidad, como que ni contigo, ni sin ti, signo de cáncer, y esto te puede estar llegando a enfermar, viene la carta de la herencia, puede ser que hayan tenido ciertos traspíes, o ciertas peleas, con respecto al tema de los hijos, puede ser que tú ahorita en esta época, que hasta es así como que, ¿será que sí, será que no con esta relación? ¿Será que vale la pena continuar por los hijos o no? Pero aquí se va a poner de manifiesto, muy de manifiesto la familia, veo que algunas personas del signo de cáncer, tienen en medio hijos, tienen en medio una familia, y pues precisamente por esta familia, la idea es no perder la relación, eso es lo que estoy viendo para algunos de ustedes, pero es importante que la terapia, que el diálogo, que permitir que otras personas les ayuden, sea importante y beneficioso, sí, ustedes realmente no se quieren separar, veo prosperidad financiera, prosperidad económica, pero hay que trabajar mucho en esta relación, para que también lo tengas bastante, bastante presente, signo de cáncer, vamos a mirar un mensaje desde el tarot de Lars, respuestas, existen cosas mejores para ti en la vida, existe algo mejor, piensa por qué te lo estoy diciendo, y contextualízalo en tu vida en general, en esta época. Vamos a mirar un mensaje también para ustedes, desde el tarot de las almas, dignificación en la familia, con respecto a los hijos, mira, me había salido ahorita en otra carta, vas a estar dignificando, vas a poner el pecho, totalmente por tus hijos y por tu familia, vas a estar defendiéndolos de algo, y tú sabrás de qué te estoy hablando, viene este cristal citrino, del tarot de los cristales y de los ángeles, mira, preocupaciones innecesarias, te vas a estar liberando el peso de las preocupaciones, y vas a estar dejando, que Dios busque las soluciones, y la mejor forma de sanar tu corazoncito, en esta época, en este presente, signo de cáncer. Vamos a mirar para ustedes también, ya te he hecho el número 27, que lo tengo aquí desde que arrancamos la lectura, ángel 21, ángel 32 y ángel 19, para que lo mirees también allí en Google, como mensajes especiales de los ángelitos, pero el número 27, por favor, míralo, ojalá apenas terminemos esta lectura, mira, signo de cáncer, si de repente conoces una persona que comience por D, una persona que comience por L, una persona que comience por A, una persona que comience por V, una persona que comience por R, o una persona que comience por P, porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de cáncer, que signos zodiacales puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ustedes por energía, en esta época, en este presente, en este ahora, signo de cáncer. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de cáncer en esta época, en este presente, en este ahora, vamos a mirar, amores míos, signo, signo de cáncer, a ver, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Puede que una persona del signo de Pisces te marque, una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Leo, que me marca fuertísimo, una persona del signo Sagitario, también me marca fuerte, o una persona del signo de Tauro. Y recuerda mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que activen la campanita de notificaciones, y lógicamente para que me regales comentarios, relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes, comunidad hermosa de Somos Ángeles, nos vemos pronto, los quiero mucho.